Hola, buenas tardes. Vamos a intentar batir el reto que he visto en WhatsApp y yo creo que lo puedo realizar, ¿vale? Se necesita, por lo que he visto, la escoba y un vaso y hay que echar agua. No, está arriba. Lo cojo de plástico por si el reto no sale y se cae, ¿vale? Es que vas a llegar al techo. Se trata de coger el vaso con agua, ponerlo en el techo y sujetarlo con la escoba. Espera, espera un momento. Sujeta. Pero recto y fuerte, ¿eh? Presta hacia arriba si no se caerá. Que no se caerá. Y ahora dejas a tu mujer aquí 10 o 15 minutos y nosotros no vamos. Que se quede ahí. Así descansamos un poco de ella. Oye, oye. Quita esto. Ah, venga, hasta mañana. Oye, hace favor. Oye, eso, quita eso. Pero ¿por qué? Quédate ahí un rato. Estamos muy cansados de ti. ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! 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 ¡Ah!